El unicornio es una criatura mitológica representada por un caballo blanco con un cuerno en la frente pero en la actualidad es un ser mágico de carácter noble, puro, lleno de color que hoy se emplea en maquillajes, tejidos, uñas o hasta ricos postres Visita nuestros videos de unicornio en Youtube